Si el mundo llega a oscurecerse Será tu luz la que ilumine Si mi alma llegara a perderse Será tu luz mi guía Será tu luz quien la encuentre Si el corazón se me endurece Si olvido como ver lo bello Si se me esfuma la esperanza Que sea tu amor mi lucha Y esta verdad mi razón Vivo de nuevo Y no pidas más de mí Vive y deja vivir Yendo más allá todo es mucho más claro Tierra de nadie, tierra de todos No me dejes tomar el juego Tan en serio Y no pidas más de él Vive y déjalo ser Mientras más contemplo esa mirada Entiendo que aún no hemos dicho todo Que aún falta el más grande y bello De los misterios Y mucha música Música Y si el vacío se apodera Música Del lado claro de la luna Música Que esboce una sonrisa grande Música Que sea fiel compañera Música Y tan guerrera como hoy Música Vivo de nuevo Música Tierra de nadie 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 Que aún falta el más grande y bello de los misterios Y mucha música Musa, música Gracias